Porque nos parece muy importante el objetivo del mismo, que es fortalecer las capacidades institucionales del Congreso para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Como nosotros sabemos, el artículo 26 de nuestra Constitución establece un sistema nacional de planeación que deriva de manera indirecta en derechos considerados en un sentido amplio, los cuales están referidos a lo siguiente. Por un lado, que la planeación sea democrática, en el sentido de que se dé intervención a los diferentes sectores sociales. Por otro lado, que se imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y por otro lado, también que se establezcan los procedimientos de participación ciudadana. Por lo tanto, todos los habitantes del Estado mexicano tienen derecho a que el Estado formule este Plan Nacional de Desarrollo en observancia de lo dispuesto en este precepto y que además lo elabore de manera democrática con la intervención de los restantes poderes y de los sectores sociales interesados. Por lo tanto, los que estamos obligados a cumplir con este derecho somos, por un lado, el Estado mexicano a través de los poderes federales locales, por otro lado, el propio Presidente de la República, pero también el Congreso de la Unión para poder ejercer esa función que es inherente a nuestra existencia, que es la de controlar al Poder Ejecutivo. Pero para poder ejercer esa función de control, debemos los legisladores de contar con las capacidades institucionales suficientes para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y en este punto radica la importancia de ese dictamen que hoy se discute, ya que al reformar estos artículos, el 157 y el 158 del reglamento, y con ello vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, ejerceremos un mandato más controlado, pero sobre todo más justo para nuestros electores, que conocerán la manera como se cumple con este Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se adhiere a esta propuesta, consideramos que los diputados estaremos en la posibilidad de estudiar a fondo tanto el contenido como la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, y esto sin duda redundará en un ejercicio democrático del poder público, y podremos verificar si el Ejecutivo realiza aquellas funciones que él mismo se designó. Y por supuesto, esto nos resultará también útil a la hora de elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, toda vez que contaremos con la evidencia para entender qué es lo que se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta. Muchas gracias, Escuanto, diputado presidente.